La figura de Juan el Bautista es el eslabón que hace posible el paso de Primera al Segundo Testamento, de la espera al esperado de todos los tiempos. La Anunciación a Zacarías y la Anunciación a María, tan separadas en el espacio y tan distintas en las modalidades, darán como fruto a dos hijos que se encontrarán una primera vez estando en el vientre de sus respectivas madres, y luego, unos treinta años después, al comienzo de la vida pública de Jesús. La predicación del Bautista se ubica dentro de precisas coordenadas históricas y geográficas. Como buen historiador, Lucas quiere dejar en claro que los sucesos del Evangelio no son leyendas edificantes ni exhortaciones moralistas, sino hechos reales, protagonizados por personas de carne y hueso, cuya existencia es tan demostrable como la de cualquier personaje importante de aquel tiempo. En efecto, este capítulo 3 se abre de una forma muy solemne. Es el año 15 del Imperio de Tiberio César, más o menos el año 28-29 de nuestra era. El Imperio Romano estaba entonces en su apogeo, y a sus emperadores se les consideraba como dioses. Después de Tiberio, se nombra una serie de otras autoridades que desempeñaban sus funciones en los territorios ocupados. Poncio Pilato, Herodes, Filipo y Lizañas. Eran los grandes de la tierra los que tenían en sus manos el poder para determinar el destino de los súbditos, sin que nadie pudiera oponérseles. Su autoridad se extendía sobre una amplia zona geográfica que abarcaba desde Palestina hasta más allá del río Negev, y comprendía tanto a judíos como a no judíos. Junto a estas autoridades encontramos a dos sumos sacerdotes, Anás y Calfás, expresión de los más altos cargos en la esfera religiosa. En realidad, solo podía haber un sumo sacerdote, pero Anás, pese a que había terminado su mandato, seguía teniendo un peso notable en las intrigas del poder. Este preámbulo solemne consigue crear un clima de suspenso. ¿Qué está por acontecer que merezca la mención de personajes tan ilustres? Y bien, el hecho extraordinario que está a punto de suceder es que Dios habla. El texto dice literalmente, La palabra de Dios cayó sobre Juan, hijo de Zacarías en el desierto. Puede parecer algo banal. En realidad, es la gran noticia que el pueblo de Israel estaba esperando. Desde que cayó al último profeta, más o menos unos cuatro siglos antes de Cristo, ya no había habido ningún oráculo de parte de Dios. De regreso del exilio de Babilonia, los desterrados encontraron una tierra desolada, sin jefes ni profetas, sin siquiera un lugar donde ofrecer holocaustos y alcanzar misericordia. Los sacerdotes se convirtieron así en los guías del pueblo y hallaron en la reconstrucción del templo y en las escrituras el imán alrededor del cual daría vuelta a la futura historia de Israel. Era, sin embargo, una tentativa que quedaba anclada en el pasado. Los cielos estaban cerrados, Dios callaba, sus profetas estaban muertos, asesinados por los que celebraban solemnemente su memoria. Finalmente, en el año 15 del imperio de Tiberio César, la palabra de Dios se deja escuchar de nuevo y cae, literalmente acontece, en un hombre que está fuera del círculo de los que contaban y que hubieran podido ser, según la lógica corriente, sus destinatarios privilegiados. Juan es el hijo del milagro, generado de una madre estéril, como lo fueron muchas otras mujeres protagonistas de la historia de Israel. Zacarías, su padre, era un sacerdote menor del templo de Jerusalén, incrédulo y mudo. Fue el ejecutor de una promesa del Señor que llevó a cabo pese a sus dudas. Cumplidos los 18 años, Juan debía ser sacerdote como su padre, ya que era un ministerio hereditario. Pero no fue así. Decidió ir al desierto, renunciando a un oficio que gozaba de un enorme prestigio y respeto. Siguiendo la tradición profética, en el desierto lo alcanza la palabra. Y desde el desierto grita la necesidad del perdón de los pecados, perdón que estaba rigurosamente reservado al sumo sacerdote en el ámbito del culto. Desierto, quiere decir probablemente lugar que habla, que viene de la palabra. El desierto, sitio donde la vida es sumamente difícil, tanto por lo inhóspito de la naturaleza, como por la presencia de fuerzas oscuras, demoníacas, se convierte en un espacio y en un tiempo privilegiado donde Dios pueda hablar. La ausencia de vegetación, de fuentes de agua y alimento, su infinito silencio, hacen que el hombre perciba allí, de forma dramática, su soledad, su incapacidad para salvarse solo. Únicamente un hallazgo fortuito o la intervención de alguien externo pueden alejar el espectro de la muerte. El pueblo de Israel pasó por esta terrible prueba bajo la cual hubiera podido sucumbir en cualquier momento. Con todo, junto a esta perenne inseguridad, experimentó también la cercanía misteriosa de Dios que se hacía presente en una nube o en una columna de fuego. El agua brotó de la roca, el pan bajó del cielo recubriendo la torre de arena, las aves cayeron en las redes de la providencia y, sobre todo, no faltó el consuelo de su bosque. A través de Moisés, enseñaba a descubrir su presencia dentro de estos prodigios inesperados. Cada vez que Israel olvidaba esta experiencia y se entregaba la idolatría a la injusticia, los profetas auspiciaban una vuelta al desierto para que Dios reconquistara el corazón de su pueblo rebelde. De aquí parte Juan. Aquí será empujado, luego Jesús por el Espíritu. Como lo había cantado su padre Zacarías, Juan es el profeta que va delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a conocer al pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Este es el núcleo del anuncio que va pregonando por las zonas dimítrofes al Jordán, zonas de confín entre el desierto y la tierra prometida. Hay un vado que atravesar de nuevo si el pueblo quiere ser visitado por las entrañas de misericordia del Señor. Y este vado se llama conversión, metanoía en griego, un término que no remite tanto a una transformación religiosa, cuanto a un cambio de dirección que permite modificar el blanco, el punto de referencia de las propias acciones. Sin la conciencia de la necesidad de cambiar, el derroche de perdón que emanará de la cruz, del sol que viene de lo alto, se estancaría y acabaría secándose. Por eso es tan importante la experiencia del desierto, la percepción radical de ser incapaces de salir con las propias fuerzas del mal. El camino que estamos llamados a abrir en el desierto, camino que permitirá el regreso a Sion, requiere del duro esfuerzo de enderezar una manera de vivir que se ha ido contaminando de ídolos y dioses a nuestro tamaño. Rebajar altanerías, rellenar barrancos de sin sentido, reconquistar la medida de nuestros límites, compartir el manto con quien no lo tiene, eso pide el bautista a judíos y paganos, a reyes políticos y religiosos, a hombres y mujeres de su tiempo. Sin esta actitud de arrepentimiento, la venida del Señor pasaría desapercibida, porque no encontraría corazones deseosos de cambiar y de ser salvados. Dios entra únicamente donde se le deja entrar. Como la amada del cantar de los cantares, que no nos suceda encontrar pretextos para no levantarnos, ponernos la túnica y las sandalias, y abrir al amado que ya mete su mano en el cerrojo de la puerta. Bastó un instante de vacilación, de extraña renuncencia, para que él se fuera, perdiéndose en la oscuridad de la noche. Y ella tuvo que salir en su busca, desesperada, desafiando la violencia de los sentinelas que la dejaron con la ropa hecha jirones. Pero al fin encontró de nuevo a su amado y subió del desierto apoyándose en él. Los comentarios del segundo domingo de Adviento fueron escritas por la hermana Virginia Insinscrini de la editorial Amate Editorial SADCB. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!